Ya estoy aquí, chaparrita Vengo a ver qué me resuelve De esos que me han florecita Y me dijo que me quieres con jitos de capulín ¿En qué tormento me tienes? En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero Callejón del Barriento Cerrito del Calabazo Tarde con tarde le canto Pa' ver si así me haces caso Poquitos de capulín Quisiera estar en tus brazos En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero